¿Qué tal amigos Diablos Rojos de Corazón? ¿Cómo están? En este video solamente vamos a hacer una recapitulación rápida sobre los refuerzos de cara a clausura 2020 de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones. Ahora sí, comenzamos este video. El primero de ellos se trata del defensa lateral por derecha de 21 años Diego Rosales, proveniente de las Pumas de la UNAM. Y el segundo de ellos se trata del mediocampista de 25 años Kevin Escamilla, ambos refuerzos procedentes de Pumas de la UNAM. La razón por la cual llega a los Diablos Rojos de Toluca es porque el mismo técnico Michel González, actual técnico de los universitarios, no tiene en cuenta a Escamilla y Rosales para clausura 2020. El trato era que estos dos jugadores lleguen al club deportivo Toluca a cambio de que llegara Leonel López, debido a que el mismo Leo ya no quiere seguir más con las Aiglas de la América, a pesar de que también el mismo El Piojo Herrera ya no tiene en cuenta a ese jugador. Quiso regresar, pero Eche Podera Torre no quedó interesado por el jugador, por el cual estaría llegando a los Pumas dentro de unas pocas horas. El club deportivo Toluca ya anunció estos refuerzos hace unos días, solamente falta el anuncio oficial de Leo López a los Pumas. Bueno gente, espero les haya gustado este video. Si fue así, dale like, comenta, suscríbete al canal y active la campana de notificaciones. Soy Link, Trinche, Akuma, el Diablillo y nos vemos en el próximo video. Adiós.